No se le fue la violencia, que ya se fue para Miami y en La Habana se quedó el rojecito No se le fue la violencia, que ya se fue en la región Que ya la Habana se quedó el hypeño No se le fue la violencia, y en La Habana se quedó el rojecito Se le fue el avión, ella se fue pa' Miami, y en La Habana se quedó. Se le fue el avión, ella se fue pa' Miami, y en La Habana se quedó. Se le fue el avión, ella se quedó. Oye, se ve que hay muchos cubanos aquí nomás. Se ve que abunda el cubano en esta casa. Nomás yo peruanita, y dos americanas. ¡Vamos! Eh, por la Cuba. ¡Vamos! ¡Vamos!